muy bien chicos el día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de un tema también que muy poco se trata pero también es muy importante que lo hagamos si el cual son los dientes a ver que dice acá acerca de los dientes acompáñame dije son piezas duras encargadas de cortar de agarrar triturar y moler los alimentos muy bien y donde se encuentran esas piezas duras se encuentran en mis en sillas que se encuentran en la mandíbula en el maxilar superior y en el maxilar inferior que conforman mi mandíbula ya esto tiene ciertas partes que te lo voy a mencionar que es la corona el esmalte la dentina la raíz y el cemento que es la parte más dura de este diente que la cual contiene minerales ya ya lo vamos a ver más adelante cada una de estas funciones en tu clase también está desarrollada en cúbico para que puedas leer si estos dientes existen de cuatro tipos ya tenemos a verla en los incisivos que se representan con la letra y los caninos con letras y los premolares con la letra pm y los molares ya los incisivos tienen la función de cortar los alimentos los caninos tienen la función de desgarrar los alimentos ya los premolares tienen la función de triturar los alimentos y los molares de moler esos alimentos que nosotros no consumimos para que se pueda formar el bolo alimenticio que ya la otra clase vamos a hablar acerca del sistema digestivo y qué función cumple este bolo alimenticio existen dos tipos de dentadura ya la dentadura caduca como su propio nombre lo dice que va a caducar que va a ser reemplazada o de un niño y la dentadura definitiva o la dentadura de un adulto ya a ver bien acompáñame acompáñame vamos a poner su fórmula dentaria ya acerca de la fórmula de la dentadura caduca de un niño dice que tiene voy a leerlo en la parte superior y la parte inferior ya luego vamos a sumar cuatro dientes en la parte superior cuatro incisivos dos caninos y cuatro premolares los niños recuerda no tienen molares ya luego en la parte inferior tenemos cuatro incisivos dos caninos cuatro premolares sumemos 4 más 2 6 más 4 10 arriba 4 más 2 6 más 4 10 abajo 10 más 10 20 dientes entonces un niño tiene 20 dientes profesor y cuál es la dentadura caduca es lo que se conoce como los dientes de leche ya es una dentadura caduca que mayormente comienza a ser reemplazada en promedio entre los 6 o 7 años luego tengo la segunda dentadura que la dentadura caduca definitiva permanente o de un adulto ya a diferencia de un niño nosotros los adultos si tenemos los los molares tenemos cuatro incisivos en la parte superior dos caninos cuatro premolares y seis molares en la parte superior sumo 4 más 2 6 más 4 10 más 6 16 y en la parte inferior es igual 44 incisivos dos caninos cuatro premolares y seis molares que sumando da la suma de 16 16 16 más 16 32 entonces un adulto tiene 32 dientes profesor y porque los niños tenemos menos porque ustedes no tienen los molares recuerda tenemos los adultos tenemos 6 en la parte superior distribuidos 3 a la derecha y 3 a la izquierda y 6 en la parte inferior distribuidos 3 a la derecha y 3 a la izquierda la tercera molar ya tiene las raíces más gruesas es la última que demora en salir sale aproximadamente entre los 18 20 años y es lo que se le conoce como la muela del juicio ya se llama muela del juicio porque tiene sus raíces muy gruesas y muchas veces que da mucho dolor cuando sale ya muy bien este para poder terminar esta pequeña clase quiero despedirme hablando acerca de los cuidados estos dientes mira si nosotros lo que hemos estos dientes van a haber unos gérmenes que se llaman caries va a haber mal aliento en mi boca que cuando vale no no nos va a gustar que no sé que se nos acerquen pero para eso yo tengo una canción también de mi amigo y si quieres buscarla puedes buscarla en youtube está como pop y que es un payaso y quiero que escuche mira habla acerca del cuidado si conoces esto no es mi cepillo mi pasta dental se llama el cuidado de los dientes o los pop y los dientes creo que primero lo voy a hablar y luego lo voy a entonar dice cepillarse los dientes es cuestión de obligación no gramo en las enfermitas ni dientes picaditos es muy fácil facilito y así limpio quedarán un poco para arriba y un poco para abajo y sólo tienes que reír ya a ver escucha dice si cepillarse los dientes es cuestión de obligación no gramo en las enfermitas ni dientitos picaditos es muy fácil facilito y así limpio quedaron un poquito para arriba y un poquito para abajo es muy fácil de aprender sólo tienes que reír así housis 6 que chiquiche txp chiqui chiquichiqui chiquichiquicha chiquce cdxp chiquichiqu Sutrie te tienes que cepillar no conecta disparate después de cada comida o si come chocolate te tienes que cepillar cada día levantarte cada noche al acostarte te tiene que cepillar muy bien chicos entonces si pillaron los dientes va a tener buena salud nos vemos cuídate the leaders of today tomorrow and forever